Los exmilitares batistianos, los herederos de los millonarios, terratenientes y politiqueros corrompidos, los mercenarios, no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. Comienzan a rendirse en masa. De nada sirvieron el adiestramiento imperial, el dinero imperial. Las armas imperiales. Venían a restablecer el régimen de terror y de injusticia, apoyados por un imperio que ellos juzgan invencible. ¡Suscríbete al canal! Y aquí están derrotados los soldados del imperialismo yanqui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las armas del invasor, aviones con falsas insignias cubanas, se estrellan contra el coraje y la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo. Las armas del invasor Las armas del invasor En manos de las fuerzas populares, de los obreros y campesinos armados, cae el fabuloso armamento yanqui. Diez camiones blindados, seis tanques Sherman, setecientas bazucas, ocho morteros de grueso calibre, cañones sin retroceso, ametralladoras pesadas, bombas TNT, granadas, obuses, abundante parque, diez aviones derribados, cinco barcos hundidos. Los traidores trajeron a Cuba los más modernos recursos del ejército yanqui y aquí quedaron. Ellos contaban con armas poderosas y con el respaldo del imperio yanqui. Nuestros hombres, con el valor que da defender una causa justa. En menos de 72 horas, el pueblo armado aplastó el intento de invasión de los mercenarios. Nuestros hombres, con el valor que da defender una causa justa. Norteamericana, zozobran cuando los jefes intentan huir, abandonando a sus secuaces. Playa Girón, aquí sufrió el imperialismo norteamericano, su primera derrota en América Latina. Cuba seguirá siendo territorio libre de América. Cuba, porque säga no, la espera de una obligación. Cuba es llar, aceptar el camino. Cuba sigue acá. Cuba,ried. Cuba, presiono. Cuba,